¡Hola amigos! ¡Vamos camino a la Tioleza! Si este es el último video, denle muchos likes. A ver cómo nos va. Suscríbanse a nuestro canal. Creo que vamos a morir. Suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós Suscríbanse! Te vas a agarrar la cuerda y te sientas. ¡No cierres los ojos! Yo digo, mira, no puedes chutar el cable ni la polia sabía. Es el cable de la cuerda. Te sientas. ¡Suerte! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Adiós! ¡No! ¡Ajá! ¡Sube! ¿Ya estás grabando con el lago? ¿Tu muerte? ¡Ay qué miedo! ¿Tú no? Creo que ya se cayó el agua. ¡No! ¡Qué miedo! Y vemos a los demás. ¿No se pueden dos a la vez? ¡No! Sí, después podemos subir. ¡Uy! Estás listo, Franco. Preparado. Si no te vuelvo a ver. Igual te agarras de la cuerda. Sientas. Igual te digo, no puedes tratar el cable ni la polia sabían. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡νεgría! ¡Mira! ¡Sanko!